Sí, sabemos que las heces de los perros y de los gatos que deambulan en la vía pública, principalmente de perros, pues conlleva una serie de enfermedades gastroentéricas en el humano. Dentro de los más conocidos son los parásitos y algunos macroscópicos y otros microscópicos. Sabemos que cuando el animal defeca y si no se levanta esa suciedad que está en la vía pública, prácticamente tenemos el problema de que se seca y a través del polvo se levanta. Son varias cuestiones que se manejan, pero aquí lo importante es que la gente no deja de hacer conciencia. Tenemos todavía el problema de que sacan al perro a pasear, al paseo y defeca en la vía pública. Entonces ese es el principal problema, la educación de que si yo voy con mi perro en la calle y si pues en ese momento hace del baño, tengo que levantar las heces yo como responsable de la mascota. Pero nos falta mucha conciencia. Yo considero que es importante que se aplicara una sanción a los propietarios para que esto poco a poco se vaya corrigiendo. Ya hay lugares en donde te venden la bolsita, te venden el estuche, para que si tú sacas a pasear a la mascota, pues se controle ese problema. Lo vemos en todas las calles, lo vemos tanto en las principales avenidas como en los callejones. Entonces yo creo que es tomar conciencia de que eso no nada más es responsabilidad del municipio, de los propietarios de las casas, sino de todos los que en algún momento sacamos al paseo a la mascota. Sí, pues realmente lo que son los perros en la vía pública, pues es una cuestión de problema, no nada más de la sociedad, sino de salud pública por todas las enfermedades que contagian. Pues yo considero que es importante que nuevamente ahorita que la autoridad se va a hacer presente, pues haya, existe una ley que ya está escrita y que se haga valer, en donde se tome en cuenta este problema que es muy serio. Hay quienes no nos gusta que se retiren los perros, que se lleven a otro sitio, pero a algunas ocasiones si el perro está enfermo, si deambula en la vía pública y anda sufriendo, lo más conveniente es una eutanasia. Entonces todo regulado por norma y por una ley de bienestar animal, en donde no sufra y sea de una manera humanitaria. ¿Por qué no someterlo a una consulta a nivel ciudadano? ¿Qué opina la gente? Y pues que hagan sus aportaciones, porque a veces hacemos críticas destructivas de lo que se está llevando a cabo, pero es yo creo que un buen momento para poder opinar y para hacer valer nuestra voz de qué opinamos acerca de los perros en la vía pública y qué problemas nos ocasionan y algunas sugerencias, algunas aportaciones viables, porque a veces no queremos que se retiren, no queremos que se haga la actividad del sacrificio humanitario, pero tampoco colaboramos con alguna opinión para mejorar. Sí, pues si en mi domicilio veo que hay heces de perro, pues levantarlas, hacer la limpieza, principalmente a donde existen negocios de comida, porque realmente es antihigiénico. Entonces, pues sí, un poco no dejar eso todo al personal de limpia del municipio, sino también nosotros hacernos responsables, porque pues no pasa, no falta el que va caminando y en ese momento no se fijó y ya barró la banqueta y a veces el niño ya se sentó en esa parte. Entonces, sí tener mucho cuidado con esos detalles y pues vamos a tratar de hacer una colaboración con quienes tengan esa finalidad de proteger a los animales para ver esta situación, porque sí es un problema, ya no tanto de sobrepoblación, sino de que nos hacen conciencia el levantar las heces en la vía pública.